Y con este tema saludamos a los pueblos de Aucallacu, Zapozoa, Bellavista, Icota, Ucacaca y la bella ciudad de Maritela. Que linda noche de amor, contigo quiero pasar, la luna está radiante y las estrellas, la luna ya, solo me faltas tu, y tu cariño, para yo ser feliz, pensar que yo te quiero, solo contigo, podré vivir, la luna, luna, el fiestido, y las estrellas de mi amor, la luna, luna, el fiestido, y las estrellas de mi amor. Eso, eso, Saúl Rodríguez. La luna, luna, el fiestido, y las estrellas de mi amor, la luna, el fiestido, y las estrellas de mi amor. Y ahora sí, se van a subir a Aucallacu. La luna, luna, el fiestido, y las estrellas de mi amor, la luna, el fiestido, y las estrellas de mi amor. Mi amor, la luna, el fiestido, y las estrellas de mi amor.